Mi gente, ahora sí ya llegamos a casa y... Ahora sí ya a echarle aquí al polletón. Vamos a ver cómo nos funciona la tierra. Vean, para qué él quería mi mami la tierra. Para arreglar su polletón porque... Este... Le hacía falta. Sí. Así que... A eso. Tal vez se le hace... Lodito va. Sí, no son piedras, son... Un volcán. Un volcán. Bien, sí, se va a hacer bien. Como usted quiere. Abatir lodo. Abatir, qué dije. Yo creo que quiere más agua. Sí, abajo sí tiene tierra. Tierra. Dura. Bye. Me molesta. Me molesta a点. Fúlmelo. calmado calmado pichones vamos a mojar bien también a ti vamos a mojar parece que se ocupa ay mami se sacudió y me echó ¿qué? 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 vamos a cocer chocolatito ¿qué? 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 lo que? ¿qué? ¿qué? Lo que vamos a hacer más Dale ese guacalito Más tierra De allí De allí De acá No, 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 hasta afuera Ay, no quería que me lo llenaran Hasta afuera No, 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 no Yo no me quiero No, usted no Ese es más Quieroso para eso De estos bichos no, hombre A veces en el lodo andan ahí Revirando Te lo llevaste seco Y no le echaste agua Esto me dieron ganas No, güey De este las manos Tony No le echaron No, no Ve pues Mire Ah, sí, no Porque después Va a enchocar uno allí Aunque no se va a secar Sí, pero no quería yo Echar hasta ahí Sí, usted le iba echando Aquí nada más Que en esta En este nivel Le quiero llevar Pero necesito más tierra Tony Usted muy poquita Me alcanzó Tú sí sabes Tú sí sabes Hay que meterla En un concurso De ¿De qué? Un curso Un curso Un curso Digo que lo va echando Bien ¿De qué te sirvo Que le hagas tanto así? Pues si ahí le falta Mira que no trae El mismo nivel Mira Y mira Mira cómo está el seco Vean cómo va aquí Vean aquí ¿De dónde se me hagas? Mire Espera ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coja Tío? Está comprando Lleno De un solo Ella había bastante Vos Traiga, traiga Agua Traiga No le echó No le echó No le echó No le echó Ya es mucho Que vas a A pelarla toda Después las uñas Mis uñitas Cómo me van a quedar Ay, mam Sí Trate que Se me están quebrando Yo creo que Quiere más agua Sí, más agua Cancelé más agua Realmente que yo No hiciera nada No se me quebraron las uñas Sí Claro que las tenía Que tuviera boda Y para que Como nosotros Tenemos las manos Chucas No se los hago Así agarra No, aquí está el guacal Pues Vaya, sí Vale, écheme Aquí, aquí, aquí Vale ¿Qué fue eso? Déjalo, mate Eh, la verdad Bueno Y pues ya lo vamos A ir despidiendo De este video ¿Qué le pueden decir Ahí a los amigos? Escriban Que le den like ¿Y? Que sigan viendo Los videos ¿Y usted, Tonito? Que activan la campanita ¿Y? Ay, mucho gusto Que vean los anuncios ¿Y? Ya sé Saludos para todos Saluditos Saludos Saludos Bien Y Gracias Bien Gracias.